¡Ven y vuelo por allá! Yo soy Perico Pimpín Y mi apellido es Pimpá Me gusta la rumba Me gusta tocar Lo mío es la música Lo mío es poner La gente a doser Cuando interpreto Se exapó mi orquesta La gente se anima Baila mi santa Y grita la coro Llevo el general Ese es Perico Pimpín Y ese hay que dejarlo enterar ¡El rey! Perico Pimpín Soy el rey de la alegría Es el que te pone a gozar mamá Perico Pimpín Perico Pimpín Cuando, cuando, cuando yo llego a la salsa Todo me gritan Todo lo que me generé Perico Pimpín Perico Pimpín Si te atajas por el aire Me vuelo por el mar Yo soy a tu amor Perico Pimpín Perico Pimpín Siempre de buscar en tu voz Para poder recorrer Yo soy el rey de la manera Yo soy el rey de la perceptions Perico Pimpín Yo soy el rey de la música ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia!